Buenas, voy a hablar sobre una leyenda del fútbol y esa va a ser Silvio Marzolini. ¿Ven la foto? Ese es Silvio Marzolini. Él fue un futbolista argentino que fue lateral izquierdo y fue uno de los mejores de todos los tiempos en esa posición. Marzolini siempre estaba en una muy buena posición para defender su área y demostraba una firmeza y una agarra formidables a la hora de marcar y frenar a los jugadores del equipo contrario. Él fue un ídolo en Boca Juniors donde jugó prácticamente toda su carrera. Primero, él empezó en Ferrocarril Oeste donde estuvo un año solamente y el resto de su carrera lo jugó en Boca Juniors. Marzolini fue sin duda uno de los mejores defensores y futbolistas de todos los tiempos y aparte de ser una leyenda e ídolo en Boca Juniors, fue una de las más grandes leyendas en la historia del fútbol argentino. Marzolini fue sin duda uno de los tiempos y futbolistas de todos los tiempos y futbolistas de todos los tiempos y futbolistas de todos los tiempos.